¡Suscríbete al canal! Un hombre de dinero Pero sin joder al pueblo entero Estas son las charadas de Chico y Chefe Vos, Pancho, ¿y vos por qué no has sido diputado, pues? Porque si fuera diputado sería honrado No como los que andan por ahí, que han traicionado el voto y el pueblo les ha dado Vaya, puede luchar Lo que viene fácil, se va fácil luchar Así que ya lo sabe, muchacho Para salir de la pobreza Hay que tener educación O se pesa, Pancho La educación es la riqueza Y no solo tendrás un millón Yo quiero ser un hombre de dinero Pero sin joder al pueblo entero Yo quiero ser un hombre de dinero Pero sin joder al pueblo entero O sí En esta vida lo pagarás Todo lo que hagas lo pagarás Así, ¿no? Sí, sí